Nuestra segunda historia es un mito maya. Para los antiguos mayas, el mundo estaba dividido en tres capas. El cielo, el inframundo y la capa media o superficie de la tierra donde crecía el gran árbol de la vida llamado Yakche. Y era Hunabku, el gran dios creador, quien había sembrado este árbol. Y era también el padre de Itzamná. ¿Se acuerdan quién era Itzamná? Se los dije al principio. ¿El dios que tenía la cosa de esta salista? No, ese era Quetzalcóatl. El sol, muy bien. Itzamná era dios del sol. Era también dios de la sabiduría, de la escritura, de la ciencia y de los libros. A veces se lo representa como un reptil, a veces como un ave, pero siempre tiene al sol en la cara. Se lo representa con brazos larguísimos en forma de serpientes. Y esto significa poder trabajar con la energía creativa. Siempre le ponen aretes muy, muy grandes, lo cual significa que hay que saber escuchar la voz de la sabiduría. Tiene un gran pectoral en el pecho que representa los poderes del alma. Y siempre lo representan con los pies perfectamente bien alineados, lo que significa caminar con rectitud por la vida. No. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.